Entonces vamos a compartir esta cuarta parte, como decíamos, de estos temas tan interesantes de matrimonio y familia, el diseño de Dios, este es el título principal que tenemos para compartir, y el subtítulo, como vemos aquí en el PowerPoint, es el acuerdo a partir de la comunicación y el uso bíblico de las palabras. El uso bíblico de las palabras. Nosotros hemos sido criados por nuestros padres con un estilo comunicacional. Cada familia tiene su propio estilo, cada familia tiene su estilo. Algunas familias son muy afables, muy amables, otras son un poco agresivas, hay distintos tipos de comunicaciones dentro de la familia. Y los hijos generalmente aprenden del modelo paternal y maternal, o sea, de cómo se trata mamá y papá, es muy importante y muy gravitante para nuestros hijos. Así que, atención a esto, tenemos que estar atentos a eso porque nuestra forma de comunicarnos entre nosotros los padres va a terminar afectando el día de mañana a nuestros hijos, porque ellos están recibiendo un modelo, un paradigma comunicacional, que luego lo van a aplicar, muchas veces lo van a replicar en su matrimonio. Ahora, recuerdan lo que les decía la vez pasada, este comentario que hacía Freud acerca de que cuando dos personas se unen en matrimonio, la primera noche, la primera noche, y algunas cuantas noches más por delante también, la primera noche de casados, los que se acuestan en la cama matrimonial son seis personas, ¿sí? Seis personas, se acuestan el matrimonio y los padres de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los padres han influenciado tanto la vida de estas personas que ahora están también gravitando en la mente de ellos, en el momento en que inician esta nueva familia. Así que a partir de ahí, todas las convenciones que se van a tomar en adelante, los consensos y los diálogos que existan a partir de entonces, van a pesar mucho las palabras, los paradigmas, los modelos familiares que ellos traían, cada uno de estas dos personas traían de casa, ¿sí? Así que es muy importante entender esto nosotros, que nosotros los padres entendamos esto para afectar para bien a nuestros hijos el día de mañana. Muy bien, yo quisiera que antes de entrar en el tema, hagamos un test de comunicación, a ver si exactamente estamos teniendo una comunicación agresiva dentro del ámbito familiar, ¿sí? Para identificar esto, vamos a leer estos pequeños globitos que tenemos aquí. Comunicación agresiva. ¿Cuándo se dice que tenemos una comunicación agresiva? Bien, eso comienza cuando la comunicación hiere, ¿sí? Cuando nos herimos. Al momento de conversar ciertas cosas, al momento de hablar ciertas cosas, nos herimos, ¿sí? Nos herimos. Este es el ciclo que se da, este es el círculo vicioso que se presenta a la hora de una comunicación agresiva en la pareja, o en la familia también, por supuesto. Pero fundamentalmente vamos a enfocarnos hoy en el matrimonio. Entonces, con la comunicación agresiva tiene esta característica, comienza con las heridas. Nos herimos con palabras, ¿sí? Nos herimos con palabras. Y eso trae un contraataque. El contraataque tiene que ver con discutir para imponernos y no buscamos soluciones. No estamos escuchando para comprender. Estamos escuchando para contestar, ¿sí? No estamos escuchando, repito, para comprender, para entender, sino que estamos escuchando para contestar. Es un contraataque lo que estamos haciendo. No es una escucha reflexiva la que estamos haciendo cuando alguien nos está criticando o nos está diciendo algo, aunque sea de mala manera, ¿sí? Cuando nos están diciendo algo, no paramos allí a reflexionar sobre esto, no nos detenemos a pensar a ver si realmente es cierto lo que nos están diciendo y si vale la pena de alguna manera contestar o no lo que se nos está diciendo, ¿sí? Sino que escuchamos para contraatacar. Entonces, la comunicación agresiva tiene estas características. Primero, nos herimos. Por cualquier motivo, porque las peleas, como se dice comúnmente, comienzan, si usted se pone a pensar, si se pone a meditar, a reflexionar un poquito, ¿dónde empezó? ¿En qué momento empezó ese disgusto? Se va a dar cuenta que son nimiedades, son cosas pequeñísimas, son cosas sin importancia, son tonterías a veces las que provocan grandes peleas dentro del ámbito familiar, ¿sí? Pequeñas cosas, pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas vienen a ser como la chispa en la paja, ¿sí? Vienen a ser como una chispita en una paja seca que la enciende y una vez que enciende, vaya, se puede llevar un bosque por delante, ¿sí? Muy bien. La siguiente parte del ciclo de la comunicación agresiva es tomar distancia. Se toma distancia, ¿sí? Una vez que hubo un ataque y un contraataque, se toma distancia. No conversamos, ¿sí? Y dejamos de hacer actividades juntos. Las actividades que nos agradan hacer juntos las dejamos de hacer juntos, con nuestra pareja, ¿sí? Tomamos distancia. El siguiente globo dice, irritación y molestia. El otro está distante y esto nos incomoda. Y en este globito pueden pasar días, pueden pasar días en que las personas están distantes, molestas y no hacen cosas juntos, ¿sí? Están bajo el mismo techo, pero no hacen esas cosas que juntos les agradaba hacer, ¿sí? Y estoy hablando en todas las áreas de la vida, ¿sí? Desde lo más íntimo hasta lo más público, ¿ok? Dejamos de hacer esas cosas juntos que nos agradaban hacer, por causa de que empezó este ciclo de comunicación agresiva. Luego de esto viene el reproche y otra vez ataque. Se instala una comunicación agresiva y pasiva. Se instala allí, se queda a vivir la comunicación si es que no salimos de este ciclo. Y esto se repite una y otra vez y cuando empieza a repetirse provoca un sentimiento de rencor. Se transforma en un resentimiento. Es un sentimiento repetido. Se repite el sentimiento de rencor una y otra vez. Si no salimos de ese ciclo, de ese círculo vicioso de comunicación agresiva, comienza a resentirse. O sea, las personas comienzan a resentirse, comienzan a guardar sentimientos repetidos una y otra vez de amargura, de enojo, de rencor. Y esto comienza a llenar el corazón de amargura y comienza a amargar a la persona, precisamente. Y no solo a uno, sino a dos. Ahora, cuando hay un solo amargado en la familia, contamina el entorno, dice Hebreos 12.15. Imagínense ahora dos amargados en la familia. Se complica la cosa. Se complica la cosa cuando hay dos amargados en la familia. ¿Por qué? Porque no se sabe salir muchas veces de este círculo vicioso de la comunicación agresiva. No se supo salir. No se sabe salir. Porque no venimos con esos modelos de casa. Porque ya de casa, de la casa de nuestros padres, muchas veces venimos con ese modelo y ese modelo no fue solucionado en la casa de nuestros padres. ¿Sí? Aunque ellos quizás lo tapan de alguna manera. De alguna manera. Porque la gente con el tiempo se acostumbra. ¿Sí? Y las relaciones se encallecen. Se producen callos y durezas en las relaciones interpersonales. Entonces, la gente muchas veces se acostumbra a la comunicación agresiva. Eso no es un hogar de paz. Eso no es un hogar donde se pueda comer en paz y disfrutar un bocado. ¿Sí? Lamentablemente. Entonces, el Señor no quiere esto para nosotros. Y Dios en su palabra tiene mucho para decirnos y para instruirnos respecto de la buena comunicación en la familia. Ok. El acuerdo a partir de la comunicación y el uso bíblico de las palabras. Ese es el tema de hoy. El domingo pasado nos quedó clara la idea de que la familia nace a partir del matrimonio y es importante aclarar a esta altura qué significa matrimonio. ¿Sí? Hoy en día vivimos en un tiempo en que la sociedad habla mucho de matrimonio, matrimonio igualitario, matrimonio heterosexual, matrimonio homosexual, matrimonio por todos lados. Se habla de esto. ¿Sí? Pero en realidad la palabra matrimonio, desde el aspecto etimológico, el origen, desde donde se origina la palabra, la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, la cual proviene, esta palabra proviene de una composición de la palabra matrim y monium. Matrim significa madre y monium significa calidad de. Entonces, cuando hablamos de un matrimonio, estamos hablando de la unión de un hombre y una mujer porque es lo que tiene por consecuencia el poder darle a esta unión la calidad de madre. Es decir, desde allí se puede multiplicar la humanidad a partir de esta unión. Por eso en algunos países no se les llama matrimonio, en el caso de los homosexuales, sino unión civil. ¿Sí? Y eso está perfecto, unión civil. Si quieren casarse dos personas del mismo sexo, no estoy diciendo que yo apruebe eso. Tampoco estoy diciendo que la Biblia, la palabra de Dios apruebe eso. Estoy diciendo, está perfecto que en el ámbito civil, aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen ni idea qué piensa Dios de esto, si quieren hacer eso y lo quieren llamar unión civil, allá ellos. Eso simplemente estoy diciendo. Ahora, si hablamos en el aspecto más estricto acerca de la palabra matrimonio, matrimonio tiene que ver con calidad de madre. Entonces, no puede haber matrimonio si no hay gameto femenino y gameto masculino unidos en esa unión heterosexual. Por eso es heterosexual. No puede ser con otras características. Sí o sí, si vamos a ser estrictos y radicales en cuanto al significado original de la palabra matrimonio, sí o sí un matrimonio está compuesto por un varón y una hembra. Ok, eso es lo que la palabra de Dios nos deja absolutamente claro. Entendíamos por la palabra de Dios en Malaquías 2.14 que Dios ve el matrimonio entonces como un pacto. El pacto, dijimos, contiene compromisos que se inician en el día de la ceremonia matrimonial. Y debería morir ese pacto con la muerte de uno de los dos contrayentes, ¿sí? Hasta que la muerte los separe. Pues el mismo pacto expresa eso cuando nos casamos. Entonces el pacto es quien da origen al matrimonio y también el pacto debería estar presente, como decíamos recién, para sostenerlo en el tiempo, hasta la conclusión de la vida terrena. Aquí es donde se presentan precisamente los conflictos, en el tiempo posteriori a la ceremonia. ¿Sí? Ok. Aquí vemos entonces dónde comienza el problema, ¿sí? En el tiempo del noviazgo, como decíamos recién, todo el mundo está feliz, estamos enamorados, sentimos mariposas en la panza, ¿sí? Y queremos estar juntos y queremos disfrutar de la intimidad y un montón de cosas preciosas y lindas que nos gustan y nos atraen. Pero cuando llega la hora de unirnos y vivir bajo el mismo techo y compartir la vida juntos, las cosas cambian, ¿sí? Y cuando hablamos de estos temas, en el momento en que los enamorados están allí tocando el cielo con las manos, muchas veces nosotros los pastores caemos como inoportunos, ¿sí? Al decirle, chicos, vamos a sentarnos a charlar un ratito, que me gustaría compartir algunas cosas de la palabra de Dios con ustedes. Y la verdad que en ese momento a veces los jóvenes que están allí muy fogosos, previo al matrimonio, la verdad que les importa bastante poco a veces el consejo de la convivencia a posteriori de la ceremonia, ¿sí? Se dan cuenta tarde, se dan cuenta tarde, por eso después vienen los serios problemas. Y algunas personas dicen, bueno, luego veremos, luego veremos ese tema, ¿sí? Y cuando se dice, bueno, luego veremos, vamos a dejar para más adelante este asunto, ahí este es el principio del fin muchas veces. No es necesario recibir el daño en el matrimonio, porque si logramos prevenir antes las cosas, no necesitamos sufrir consecuencias, porque tenemos el consejo, nosotros los hijos de Dios, tenemos un Padre que nos aconseja y nos guía en la vida, ¿sí? Con su palabra nos guía para que podamos caminar, aún siendo torpes, porque la palabra de Dios dice que Dios corrige aún el caminar del torpe, el camino, el paso de los torpes también lo corrige. Así que, aunque seamos torpes, Dios trabaja en nuestra personalidad y nos ayuda a modelarnos para poder llegar a caminar, aprender a caminar juntos con nuestra esposa o esposo. En Proverbios 22.3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. De eso se trata, ¿sí? De que cuando somos advertidos, cuando el Señor nos habla por su palabra, cuando Dios comienza a guiarnos y aconsejarnos en nuestra vida familiar, comenzamos a ser precisamente así, advertidos. Comenzamos a ser avisados de los males que pueden venir en adelante y de esa manera podemos prevenir esos dolores y esos sufrimientos que nos están esperando en el camino, ¿sí? A todos los matrimonios, absolutamente a todos los matrimonios, porque la vida consiste en eso. Lamentablemente, todos los matrimonios tienen problemas a la hora de, cuando se unen las personas, comienzan a tener problemas de convivencia. Cuando no tienen una compatibilidad, cuando no han traído un modelo comunicacional positivo desde la casa, ambas partes, generalmente se empiezan a presentar estas situaciones. Entonces, es casi algo común. Es decir, la excepción a la regla es cuando alguien no tiene problema. Así que no tenemos que sentirnos tampoco como que, uy, nosotros somos una vergüenza de matrimonio, somos una vergüenza de persona porque no podemos dirigir nuestra familia. No, no tenemos que sentirnos de esa manera porque, como les digo, la excepción a la regla es que los matrimonios se lleven bien, lamentablemente, pero esa es la realidad. Mucha gente sufre en silencio detrás de las cuatro paredes de una casa. Mucha gente sufre en silencio. Y no estoy hablando solo de mujeres, hablo también de hombres. Muchos hombres sufren detrás de cuatro paredes porque no están teniendo el lugar que deberían tener en la casa, no se les está reconociendo su lugar, su rol, y no se está respetando ser el esposo, el sacerdote del hogar. Entonces, hay mucha gente que está sufriendo, lamentablemente, este tipo de flagelos. Comencemos por entender entonces la importancia del pacto a partir de las palabras. ¿Sí? Dijimos, sinónimo de pacto es acuerdo. Ahora, ¿qué es acuerdo? Definamos esto, por favor. Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades. También, por supuesto, como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto. La palabra proviene del latín acordare, formado a su vez por la partícula ad o ac, que quiere decir asimilación. Presta atención a esto, por favor. Esta palabrita pequeñita, ad o ac, significa asimilación. La otra partícula latina que conforma el término es cord, cord, que quiere decir corazón. Por tanto, un acuerdo será la expresión de dos voluntarios que determinan una serie de normas o acciones a respetar y ejecutar por las partes para el beneficio mutuo. Ambos son beneficiados. Ambos son bendecidos por estar viviendo juntos y ambos son beneficiados en este acuerdo. La palabra acuerdo tiene como sinónimo los siguientes términos. Pacto, convenio, tratado, resolución y convención, entre otros. Es decir, cuando hablamos de acuerdo, estamos hablando de todos estos términos también. Estamos hablando de pacto, que es de lo que veníamos hablando domingos atrás. Estamos hablando de convenio entre dos personas o asociaciones o entidades. ¿Se acuerdan que al principio, cuando leíamos pacto en el diccionario bíblico, lo decía, un acuerdo entre dos partes iguales, que se someten a ciertas condiciones que deben ser respetadas para el beneficio mutuo, para el beneficio de las partes. Entonces, esto es un pacto. Convenio, tratado, resolución o convención. En resumen, es la asimilación de dos mentes y o corazones. ¿Sí? Es la asimilación. Ahora, por eso les dije recién, presten atención a esta palabra. Asimilación. De esto está compuesto la palabra acordar. ¿Qué es asimilar? Asimilar es asemejar. Y esto, asemejar, es hacer algo con semejanza a otra cosa. Según el diccionario RAE, mostrarse semejante. Dicho de una cosa, ser semejante a otra. ¿Sí? Ahora, recuerdan que en lo que vimos en el primer mensaje de matrimonio y familia, en el primero hablábamos de conformidad. ¿Sí? De conformidad en el pacto. ¿Qué querías, qué quiere decir, qué quería o qué quiere decir conformidad a lo que vimos en aquel día y lo que vemos ahora? Número uno, la primera acepción es semejanza entre dos personas. O sea, la conformidad que está presente en el acuerdo tiene que ver con esto precisamente, con ser semejante el uno al otro. El uno al otro. Vamos a comenzar a parecernos tanto que vamos a terminar siendo una sola persona. Esto es un misterio, dice la palabra de Dios. La segunda acepción de conformidad es igualdad, correspondencia de una cosa con otra. La tercera es unión, concordia y buena correspondencia entre dos o más personas. La cuarta acepción es simetría y debida proporción entre las partes que componen un todo. Y la quinta es adhesión íntima y total de una persona a otra. ¿Qué manera de expresar explícitamente lo que es el acuerdo, la conformidad en el matrimonio? Fíjense estas cinco acepciones que acabamos de leer. Ustedes saben, esto va a quedar en video, así que después lo pueden repasar. Tomen nota de estos cinco, porque los cinco hablan precisamente, estas cinco acepciones, hablan precisamente de esto, del acuerdo entre nosotros. Tenemos que lograr ser semejante el uno al otro. Debe haber igualdad en la correspondencia. Debe haber igualdad. Mi esposa no vale menos que yo, ni yo valgo menos que mi esposa. Ambos valemos lo mismo ante Cristo. Recuerden que esto ya es de los mensajes pasados. No hay en Cristo ni varón ni mujer. En el mundo hay machismo y feminismo. En Cristo somos uno. No hay diferencia. Los dos valemos lo mismo. La segunda acepción, unión. Llegar a ser una sola carne. Concordia, ¿sí? Acuerdo, pacto, convenio, tratado entre ambos. Buena correspondencia entre dos o más personas. ¿Sí? Que se produzca el feedback. Que no se presente este círculo vicioso de comunicación agresiva, sino que haya un feedback, un ida y vuelta, un report entre mi esposa y yo para que podamos llegar a esos convenios y acuerdos, ¿sí? A fin de construir sobre esos convenios y acuerdos, basado en esos cinco valores que vimos hace domingos atrás, basado en esos cinco valores, poder edificar una familia. Es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero que se puede, se puede y es posible, ¿sí? Nosotros, en mi caso personal, hago autorreferencia, pero no me importa, lo hago con humildad, ¿sí? Nosotros ya tenemos 31 años de casados. Y felizmente casado. ¿Fue fácil? No. ¿Tuvimos problemas? Muchos. ¿Sí? Pero aquí estamos. Estamos parados y en victoria, bendecidos y felices el uno con el otro, amándonos cada día más y haciendo proyectos para muchos años más juntos, ¿me entiendes? O sea, tomando acuerdos, convenios y consensos, ¿sí? En la vida, porque siempre eso es lo que va a ir sosteniendo la relación en el tiempo. Bien, todo esto suena maravilloso, ¿sí? Pero ¿cómo lo logramos? ¿Acaso la Biblia tiene algo para decirnos? ¿Acaso la Biblia nos enseña el cómo? ¿Sí? ¿Dios tiene algo para decirnos al respecto? Sí, por supuesto que sí. Lo primero, lo primero que vamos a leer en la Escritura, en 1 Corintios 1.10, es que esto es posible justamente. Fíjense lo que dice, aquí para contextualizar un poquito y entender de qué está hablando este texto y quién está hablando. El que escribe esto es el apóstol Pablo y se lo envía, en esta carta apostólica, a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas de divisiones de opiniones y había ciertos conflictos internos dentro de la iglesia y el apóstol Pablo les da una palabra inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto. Ahora, si esta palabra es enviada a un grupo de personas para que logren esto que vamos a leer, ¿cuánto más fácil debería ser que esto se cumpla y se lleve a cabo por sólo dos personas? Si es posible que lo logren muchas personas, más fácil debería ser que lo logren dos. Es una cuestión matemática y lógica. 1 Corintios 1.10 dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es eso? Pacto, 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 eso es acuerdo, eso es consenso, eso es convenio. Lograr esto es posible, es lo que Pablo le dice a la iglesia, que debería la iglesia de Corinto practicar a partir del consenso, la unidad perfecta del cuerpo de Cristo a partir del consenso. Ahora, si necesitamos un consenso, es porque lo que está presente es un disenso, es decir, hay un caos que tenemos que traerlo a paz y a orden. Hay un caos presente que se tiene que armonizar, algo que está caótico que se tiene que armonizar. Eso es lo que tiene que ocurrir, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y tenemos que llegar a estar tan unidos el uno con el otro, que lleguemos a hablar la misma cosa. La misma cosa. Esto es lo que les decía cuando les hablaba de los cinco valores. Los cinco valores fundamentales, ¿sí? Sobre los cuales nosotros podemos construir con otros valores más que le podemos ir agregando nosotros también. Pero, esos cinco valores. Si todos hablamos una misma cosa, si todos estamos de acuerdo en que estos cinco valores van a ser los más importantes en nuestra vida. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, mi persona. En tercer lugar, mi familia. En cuarto lugar, el trabajo. Y en quinto lugar, la iglesia. Sin descuidar a ninguno de estos cinco valores, ¿sí? Sin descuidar a ninguno de estos cinco valores. Entonces, vamos a poder comenzar a tomar decisiones y a proyectar nuestra vida juntos, hablando una misma cosa, a partir de los mismos valores, ¿sí? A partir de un esquema consensuado de valores primordiales. Estos son los valores que originan todo lo demás en la vida familiar. Esto va a hacer que nosotros logremos vivir una vida perfectamente unidos. En una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, recuerdan que cuando la Biblia dice mente, también dice corazón. ¿Y recuerdan qué quería decir acuerdo? Etimológicamente hablando, la unión y la asimilación de dos corazones. Es decir, aquí seguimos hablando de lo mismo. Dios dice que sí, es posible que dos corazones o dos mentes se asimilen la una a la otra, que logren ser una, que logren compenetrarse la una con la otra hasta que estén perfectamente unidos. Si esto es posible, llevarse a cabo en una congregación donde pueden haber cientos de personas, cuánto más, o miles de personas, cuánto más no se podrá realizar en sólo dos personas en el matrimonio. A partir de estas dos, y luego transpolando este beneficio de una comunicación saludable en la familia, este beneficio se transpola a los hijos, y los hijos a los nietos, y así sucesivamente, y todos son bendecidos a causa de este paradigma bíblico. Muy bien. El mismo Pablo que escribió esta palabra a los de Corinto, el mismo apóstol Pablo nos da un ejemplo con su vida, precisamente nos da un ejemplo de cómo encarar un consenso desde un disenso. Y aquí vemos un texto que nos habla del primer concilio de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, verso 1. Después ustedes pueden leer todo el texto completo para entender de qué estamos hablando, el contexto de esto, ¿sí? Hechos 15, 1 dice, Entonces, algunos que venían de Judea, enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Que, como todos saben, el cristianismo es una... Se le dice religión, pero en realidad todos ustedes saben que nosotros no hablamos de religión, sino de relación con Dios. Pero, si la tenemos que tipificar de alguna manera, se habla de una religión de origen judío cristiano. ¿Sí? De origen judío. Perdón. ¿Por qué? Porque viene del pueblo de Israel. La historia comienza desde allí, el Mesías prometido al pueblo de Israel, y este Mesías luego es ofrecido a todo el mundo. Dios le abre las puertas a todo el mundo para que sean salvos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Ahora, las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel, todas las demás naciones, todos nosotros que no somos israelitas, somos llamados por los hebreos gentiles. ¿Sí? Los gentiles son aquellos que no corresponden o no pertenecen a la sangre del pueblo de Israel. Entonces, cuando los gentiles habían comenzado a convertirse al Evangelio, a Jesucristo, habían reído en el mensaje de Cristo y en el Mesías que venía de Israel, los primeros creyentes eran israelitas. Los primeros creyentes eran judíos, en su gran mayoría. Los primeros creyentes venían de la estirpe de Israel. Ahora, resulta que ellos cumplían una ley llamada Torá. ¿Sí? La Torá, la ley de Moisés, ellos la tenían y la debían cumplir porque había sido asignado para ellos. Entonces, cuando empiezan a convertirse los gentiles, los israelitas o judíos querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés. Y ahí comenzó una situación de contienda, de caos, de ciertas contradicciones doctrinales, porque el apóstol Pablo ya a esta altura había sido llamado por Dios y Dios le había revelado al apóstol Pablo el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia, que lejos está este de decirnos a nosotros los gentiles que guardemos la ley de Moisés, de indicarnos a nosotros que tenemos que hacer eso. Entonces, empezó allí una situación de tire y afloje, podríamos decir, entre los judíos y los gentiles, porque ellos querían que los gentiles se circuncidaran. ¿Sí? La circuncisión era la iniciación, podríamos decir, considerada por los israelitas, la iniciación para ingresar al pueblo cristiano que había nacido en Jerusalén. Entonces, comenzó todo un tema de discusión allí entre ellos, y Pablo, el apóstol Pablo, había tenido, dice, una gran contienda y una gran discusión, no pequeña, dice, o sea, gran contienda y gran discusión con estas personas. Por lo tanto, se dispuso a subir a Jerusalén para juntarse y reunirse con los apóstoles y los ancianos de la iglesia primitiva y tratar esta cuestión, tratar este asunto, para que realmente se solucionara. Bien, la conclusión de esto, ¿cuál fue? Hechos, capítulo 15, verso 25, dice, Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, asádola bien. ¿Sí? Allí se cerró la carta que salió como conclusión de este concilio apostólico. La palabra concilio, justamente, tiene que ver con esto, conciliar, acordar. ¿Sí? Y vemos en el versículo 25 que dice claramente, Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Si ustedes leen todo el contexto, van a ver cómo se discutió el asunto y cómo fue que llegaron a ese acuerdo. Es decir, el apóstol Pablo cuando le dice a los hermanos de Corinto, Hermanos, hablen una misma cosa, sean de una misma mente y de un mismo parecer, no les está diciendo otra cosa que lo que él practicaba en su vida. Él lo practicaba. ¿Sí? Él tenía la capacidad, como lo tuvieron también los demás apóstoles, de llegar a un consenso, a un convenio, a un acuerdo de partes, incluido el Espíritu Santo en este concilio o en este acuerdo. Incluida la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo estaba allí presente y entre todos tomaron este acuerdo. Y llegaron a pensar una misma cosa y a decir una misma cosa. Y gracias a eso es que hoy nosotros los gentiles no tenemos que guardar la ley de Moisés con sus 613 mandamientos que tenía la Torá. ¿Sí? Sino que ha sido asignado nosotros la ley moral de Dios, la cual está escrita en nuestras conciencias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se logró este acuerdo? Este acuerdo se logró por medio del diálogo. El diálogo. El diálogo. ¿Le suena esta palabra? Un poquito descuidado hoy en día el diálogo, ¿no? En la familia. Hoy en la familia existen muchos monólogos. Cada uno dice y piensa lo que le parece. Pero se producen pocos diálogos de pacto. Pocos diálogos que lleven a acuerdos y convenciones en la familia, lamentablemente. Por eso, por falta de diálogo, que fue lo que hubo abundante allí en el concilio en Jerusalén, hubo mucho diálogo, por falta de diálogo, es que justamente se producen muchas veces las desavenencias dentro de los matrimonios y las familias. Diálogo, según el diccionario, es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Es una discusión o trato en busca de avenencia. En busca de avenencia. Esta palabra, avenencia, significa convenio, transacción, conformidad y unión. Otra vez aparece la palabra conformidad. Por eso les dije, tomen nota de lo que significa o busquen en su diccionario la palabra conformidad y vean todas esas acepciones porque son las que tenemos que practicar para llegar a un acuerdo y a un pacto saludable matrimonial. Esto habla de madurez. Cuando hay diálogo. Y cuando ese diálogo no es un diálogo ofensivo. ¿Sí? No es un diálogo ofensivo. No entra en el círculo vicioso de la comunicación agresiva. Dice Santiago capítulo 3, verso 2. En la segunda parte del versículo dice Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Amén. Santiago 3, 2. Tomen nota, por favor, de todos los versículos bíblicos porque es bueno que usted luego repita la lectura de ellos. Santiago 3, 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La palabra perfecto del griego teleios significa maduro. Es decir, una persona madura en su personalidad es una persona que no ofende. Ahora, todos ofendemos y mucho dice la palabra en Santiago también. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que ir camino a esa madurez. Todos tenemos que ir madurando esto del diálogo, ir madurando esto de la comunicación, ir madurando en nuestra personalidad la capacidad de diálogo, la capacidad de crítica y autocrítica, el pensamiento crítico debe estar presente en nuestro diálogo también. debemos dialogar con madurez, como dice este texto de Santiago. Dialogar con madurez es dialogar sin ofender con palabras a la otra persona. Es así de clarita la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Aquel que logra manejar esto, aquel que ha logrado dominar su lengua, que es el miembro más rebelde del cuerpo, como dice también Santiago, aquel que logra esto logrará refrenar todo su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué significa que logra refrenar todo su cuerpo? Las personas cuando se enojan y se airan, comienzan a tener una actitud física frente al otro, que muchas veces llega hasta la violencia física, hasta la agresión física. ¿Sí? Ahora, una persona que madura ese aspecto de su vida, una persona que logra madurar el diálogo con el otro, nunca va a llegar a violentarse físicamente con su esposa o su esposo. Jamás. Porque también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tremendo, ¿no? Muy bien. A continuación, vamos a ver la importancia de la palabra dicha con gracia. La palabra oportuna y edificante para nuestro matrimonio. ¿Sí? Aquí yo puse, por ejemplo, hoy una gráfica actual de la fecha de los incendios que están ocurriendo en la Amazonía en Brasil. ¿Han escuchado todos de lo que está sucediendo allí? Miren qué grave que es esto que está ocurriendo en el pulmón del planeta. Imagínense, esto es el pulmón del planeta. Así es como se lo designa, así es como se expresan los científicos que tratan este tema acerca de la Amazonía. Fíjense cómo está este cuadro. Al rojo vivo, incendios por todas partes. En lo que va del año se han producido alrededor de 80.000 focos de incendio en la Amazonía. lo que ha afectado a las personas que viven alrededor de estos lugares. Hay hospitales, hoy escuchaba en el noticiero, hospitales que tienen colas de hasta 15.000 a 16.000 personas esperando por la atención de sus niños con problemas respiratorios en Brasil. O sea, es una cosa gravísima, es una catástrofe tremenda lo que está ocurriendo que lamentablemente no se le está dando la importancia de vida en muchos medios de comunicación porque están tapando lamentablemente como suele ocurrir lamentablemente que tapan a los gobiernos que están mal administrando estas cosas. Porque allí en Brasil una de las cosas que ocurrió es que del presupuesto nacional se le sacó el dinero que estaba destinado a la prevención de incendios en la Amazonía. Fíjense que cosa llamativa. Se le sacó el dinero que sostenían los que fiscalizaban esa zona. No hay fiscales que estén observando que allí se esté cuidando la zona. Lamentablemente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Bien. De lo que vamos a hablar a partir de ahora es del ejemplo de Jesús. ¿Cuándo vamos a hablar? Vamos a tomar a Jesús como ejemplo. ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Y cómo lo vamos a decir? ¿Sí? El ministro aquí, la referencia que hay aquí es acerca del ministro de ambiente, de medio ambiente de Brasil, Ricardo Salies, dijo el miércoles, este miércoles pasado, dijo que el avance de los incendios se debe al tiempo seco, el viento y el calor. Sí, esos son aspectos naturales, pero esos no son los aspectos humanos que están incluidos allí. Pero los aspectos naturales son estos, el tiempo seco, el viento y el calor. ¿Ok? Eso hace que una chispa caiga en ese lugar y se produzca un incendio tremendo. Todo esto comenzó, como digo, con una chispa. Es decir, que una pequeña chispita combinada con estos tres elementos pudo incendiar el pulmón del planeta. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Aquí lo vemos. Este detalle, lo que acabamos de ver, esta gráfica, confirma lo ciertas que son las palabras de Santiago 3, versículo 5, cuando dice ¿Con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque? ¿Sí? El discípulo Santiago habló del fuego para hacer una comparación. ¿Pero comparación con qué? La respuesta está en el versículo 6. Allí dice, en Santiago 3, 6, dice, la lengua es un fuego que es capaz de encender un bosque. ¿Sí? Lo estás usando obviamente de forma alegórica, de forma simbólica. La lengua es un fuego. Ahora, permítame usted reflexionar sobre esto. ¿Por qué se encienden los ánimos? ¿Quién causa el fuego, ese ardor de ánimo que usted siente cuando se enoja? ¿Sí? Cuando usted se enoja y el ánimo se le enciende, ¿qué fue lo que le provocó eso? ¿No fueron las palabras del contraparte? No estoy diciendo que sea su esposa o su esposo, pudo haber sido un amigo, un enemigo también por supuesto, un compañero de trabajo, un compañero de colegio, un vecino, cualquier persona que viene con palabras que golpean su personalidad, que son ofensivas para usted, le enciende el ánimo. ¿Sí? Pero el que le pone la paja seca a eso es usted. Ahí está el punto. ¿Entiende? El otro pone la chispa de fuego, pero usted le pone la paja para que se encienda. Ahí está el problema. Usted es el que pone la madera seca a disposición del otro para que esto se incendie. Este es el problema. No existe tal cosa como que me haces enojar. No, yo decido enojarme. Yo decido enojarme con lo que me están haciendo o diciendo. Yo decido enojarme. No existe esto de que no me digas esto que me haces enojar. Mira, me haces enojar. Y eso es costumbre en nosotros. ¿Cuántas veces no se nos sale eso por la boca? No me sigas hablando así porque me voy a enojar. ¿Me vas a hacer enojar? Ese tipo de expresiones están presentes en nosotros todo el tiempo. Pero la realidad no es que el otro me hace enojar. La realidad es que cuando el otro presenta fuego, yo presento paja, yo presento madera. ¿Entiendes? Entonces, si yo no pongo a disposición la madera, nunca se va a producir el fuego. Ese es el punto. ¿Sí? Pero esto justamente se produce porque hay ánimo. La palabra ánimo viene de ánima, tiene que ver con vida. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Entonces, mientras haya carne viva, va a haber ánimo. La carne es la que se enciende. Las pasiones carnales son las que se encienden. En todos los aspectos se encienden. ¿Entiendes? Con el enojo, con excitación sexual, la carne es la que se enciende, se pone fogosa. ¿Ok? Pero si yo estoy muerto al pecado, si he logrado morir a la carne por medio de la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces cuando el otro presenta fuego, yo no tengo madera para presentar. No tengo nada para presentar así que no va a existir ningún diálogo violento entre la otra persona y yo porque yo no lo voy a permitir. Porque para que haya diálogo agresivo, para que haya una comunicación agresiva, ambas partes tienen que presentar batalla. Tal como el fuego es peligroso, la lengua, dice Santiago, ¿sí? Es la que nos da la capacidad de comunicarnos y de hablar, también puede causar mucho daño. De hecho, fíjense lo que dice la Biblia en Proverbios 18-21, dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Muerte y vida. Ok, pero acá viene una reflexión muy importante. No dejamos de usar el fuego tan solo porque podría quemarnos. ¿Sí? No dejamos de utilizar el fuego porque nos puede quemar. De igual manera, no vamos a dejar de hablar, no vamos a dejar de comunicar tan solo porque nos podríamos herir entre nosotros con palabras. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es aprender a controlar el fuego. ¿Me entienden? No vamos a dejar de usar el fuego para cocinar, para alumbrar, para, bueno, todos los beneficios que da el fuego, la combustión y el fuego. No vamos a dejar de utilizar el fuego por eso, porque nos podemos quemar o nos podemos herir con el fuego. No, lo que aprendemos es a controlarlo para que nos beneficie el fuego, para que con ese fuego podamos nosotros cocinar y hacer todo lo que necesitamos para nuestra vida. Lo mismo ocurre con el fuego de la lengua. No vamos a dejar de hablar y de comunicarnos porque no, porque corremos el riesgo de herirnos y lastimarnos cuando hablamos. No, lo que tenemos que hacer es controlar ese fuego, es aprender a controlar ese fuego para que no nos incendie la vida. Me estoy explicando. Santiago 3.9 dice que con esta lengua, este miembro de nuestro cuerpo, nosotros podemos hacer lo siguiente, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Es una locura, es una ironía. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la palabra. Esto no debe ser así. No podemos nosotros acostumbrarnos a este tipo de comunicación. No podemos nosotros bendecir a Dios y luego maldecir a sus hijos. ¿Entienden? No podemos nosotros hacer semejante cosa. Nuestra boca solo nos ha sido dada para bendecir. Nosotros, los hijos de Dios, solo estamos aquí para bendecir a los demás. ¿Sí? Para bendecir, no para maldecir. Colosenses 4, 6 dice, sea vuestra palabra siempre, fíjense, siempre sea con gracia. gracia. Siempre sea con gracia. Sazonada con sal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del término áspero, ¿qué significaba? Cuando dice la palabra de Dios, no seáis áspero con vuestras esposas. ¿Sí? ¿Qué significaba ser áspero? Ácido, desabrido. ¿Sí? Cuando somos desabridos en la comunicación, somos ásperos con las personas. Por eso aquí el texto nos dice que nuestra comunicación tiene que ser sazonada con sal, ¿sí? Que siempre debe ser una palabra con gracia. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos responder a cada uno, dice el texto en Colosenses 4.6. Es decir, para que contestemos como corresponde, para que contestemos bien, para que seamos oportunos a la hora de contestar, para que no contestemos para herir, para que no contestemos para atacar, para que nuestro diálogo se transforme en un diálogo positivo y no en un diálogo destructivo para el matrimonio. ¿Sí? Entonces siempre nuestra palabra debe ser con gracia. Y recuerden que la palabra gracia significa don, regalo, favor. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Es decir, cada vez que usted hable con alguien, cada vez que usted habla con su esposa o su esposo, sea favorable a él. Eso, en los términos, en el ámbito de las comunicaciones interpersonales, se le llama comunicación positiva. Cuando usted está hablando con alguien y la otra persona está diciendo su punto de vista, respecto de algo que usted, con ese punto de vista usted no concuerda, ¿sí? No necesariamente usted tiene que decir no, lo que tú estás diciendo no es así. Porque eso suena agresivo. ¿Me entiende? Eso suena muy agresivo. Ahora, ¿qué diferente es cuando usted le dice a la otra persona, mira, sí, la verdad que tu punto de vista está interesante, es muy interesante tu punto de vista, pero mira, ¿qué te parece si lo vemos de esta otra forma? y ahí usted presenta y ahí usted presenta su punto de vista personal, ¿sí? Y no ofende la subjetividad del otro, no ofende la opinión del otro, no ofende la inteligencia del otro, no subestima al otro, ¿me entiende? No es ofensivo a la hora de responder, entonces se produce un diálogo positivo, porque usted está respetando al otro aunque no esté de acuerdo con él. Entonces usted presenta una posición diferente que cuando el diálogo por ambas partes es positivo y respetuoso, ¿qué ocurre? Nos edificamos en ese diálogo, nos enriquecemos y podemos lograr consensos y armonías entre ambas partes que nos lleven a crecer juntos y no autodestruirnos. ¿Por qué? Porque la palabra siempre será con gracia, siempre será una palabra sazonada y oportuna, una palabra sabrosa, una palabra con gusto dada a la otra persona. Entonces tenemos que tomar en cuenta tres cosas a la hora de hablar. Sea que nos comuniquemos con lengua o haciendo señas con las manos, ¿recuerdan? El lenguaje de señas. La capacidad de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos, tenemos que tener en cuenta esto, es un don de Dios, es un regalo de Dios que solo nosotros, los seres humanos, tenemos. ¿Cómo podemos usarlo bien a este regalo que Dios nos ha dado? Teniendo en cuenta estas tres cosas, ¿qué decir, cómo decir y cuándo decirlo? Ahí es donde quiero llegar, ahí es donde quiero profundizar ahora, ¿sí? Empecemos por el cuándo decirlo, cuándo decir las cosas, ¿cuándo decir las cosas? ¡Ay, ay, ay, ay! Generalmente decimos las cosas cuando no las tenemos que decir, ¿sí? Somos tan carnales, se nos enciende la carne y la pasión de tal manera que no podemos manejar el cuerpo y la lengüita comienza a moverse y a ser ofensiva muchas veces respondiendo inoportunamente. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? La palabra de Dios dice en Ecclesiastes 3.7 No se olvide que el que escribió este libro de Ecclesiastes fue el sabio Salomón y él decía cosas tan sencillas como esta. Allí en el capítulo 3 de Ecclesiastes verso 7 dice hay tiempo de callar. Tan sencillo como eso. Hay tiempo en que hay que callar. No hay que hablar todo el tiempo. Hay tiempos donde hay que hacer silencio. Hay tiempos donde hay que hacer silencio. Hay un momento en que nos tenemos que callar. Y ese es el momento que nos cuesta. Ese es el momento que cuesta. Cuando nos tenemos que callar. Porque si no nos callamos nos perdemos esta oportunidad que dice Job Job 6.24 dice enseñame enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. ¿Sí? Job está refiriéndose a su relación con Dios en este caso. Pero este mismo texto nosotros lo podemos aplicar en nuestra relación con nuestra esposa. Con el esposo. seríamos capaces de callar por un momento y decirle al otro ¿me podés enseñar? Yo me voy a callar y tú enséñame. Hazme entender en qué he errado. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. y eso es precisamente lo contrario a lo que solemos hacer. ¿Por qué? Porque somos muy humanos. Muy terrenales y muy carnales. Entonces debemos ser espirituales y dejar este nivel de terrenabilidad que tenemos de lado hacer morir las obras de la carne y las pasiones de la carne por medio del poder del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos dice en su palabra. para poder lograr en algún momento esto ser capaces de discernir el momento en que tengo que callar porque no me las sé todas. Nadie se las sabe todas. Nadie por sabio que sea el hombre no todo ningún hombre ha alcanzado todo el conocimiento. Entonces hay un momento en que callar. La palabra de Dios dice que aun cuando el necio calla es contado por sabio. Aun cuando el necio calla es contado por sabio. Entonces hay un momento en que tenemos que callar y tenemos que tener la capacidad de decirle al otro enséñame enséñame y yo callaré. Hazme entender en que en que errado. Pero no que hacemos nosotros todo lo contrario y encima le queremos meter en la cabeza al otro en que ha errado él. él tiene la culpa de todo él es el que erra él el que falló el otro es el culpable de los problemas de mi vida. No amados en el matrimonio las cosas son compartidas en el matrimonio las cosas se hacen de a dos de a dos nadie se puede sacar el lazo del cuello ambos somos responsables ambas partes muy bien ¿cómo demostramos a Dios que estamos agradecidos con este don que nos dio de poder hablar precisamente si un amigo nos regala aquí puse algo simbólico ¿no? si un amigo nos da un regalo lo agradecemos y la mejor manera de demostrar nuestro agradecimiento por el regalo ¿cuál es? hacer uso de ese regalo no dejarlo por ahí tirado abandonado una cosa sin importancia para nosotros no usar ese regalo cuando hacemos uso de ese regalo y cuidamos ese regalo estamos manifestando agradecimiento a aquella persona que fue sensible con nosotros y nos hizo ese presente del mismo modo mostramos agradecimiento al Señor cuando usamos bien este don este regalo que nos ha dado la capacidad de comunicarnos ¿sí? cuando usamos bien este don que Dios nos ha dado como dice el mismo Ecclesiastes 3.7 dice que también hay tiempo de hablar o sea hay tiempo de las dos cosas hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar ¿qué ilustración usa la Biblia para explicar el valor de escoger el momento adecuado para hablar? Proverbios 25.11 dice allí explica el valor de saber cuándo hablar dice decir la palabra adecuada en el momento preciso es como una manzana de oro servida en bandeja de plata semejante a esto es bellísima una manzana de oro es bellísima imagínense servida en una bandeja de plata así es la palabra adecuada y oportuna así de bella es una palabra cuando es adecuada y oportuna el discernimiento entonces del tiempo del momento de callar o de hablar nos ayudará a elegir ese momento de otro modo lo que digamos no ayudará a quienes nos rodean aunque sea justo lo que necesitan escuchar probablemente sea justo lo que ellos necesitan escuchar es la palabra que necesitan escuchar pero no es el momento oportuno de decirla entonces no se trata solo de decir lo que el otro necesita escuchar sino también discernir el momento en que debo decir esta palabra proverbios 15 23 dice el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuan buena es es decir aquí vemos en proverbios que nos habla de las dos cosas el hombre se alegra con la respuesta de su boca que significa que encontró una respuesta a la incógnita al interrogante que el otro tiene y cuando viene esa respuesta uno se emociona cuando el otro viene con un problema una situación problemática o algo y uno tiene una respuesta que dar uno se alegra porque que bueno tener una palabra consoladora para la otra parte una palabra que trae solución a un problema que nos viene a presentar la otra parte cuando tenemos esa respuesta que es justo lo que el otro necesita escuchar nos alegramos pero luego dice la palabra a su tiempo cuan buena es es decir no solo se trata de decir lo que el otro necesita escuchar sino también debemos discernir cuando debemos hablar con la otra parte me está entendiendo la importancia de la comunicación es muy importante Jesús sabía cuándo hablar y cuándo no hablar Juan 19.8 dice cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? mas Jesús no le dio respuesta Jesús se quedó en silencio delante de Pilato ¿de dónde eres tú? y Jesús se cayó ¿ese era el tiempo de qué? tiempo de callar él no tenía que abrir la boca en ese momento entonces le dijo Pilato ¿a mí? ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? o sea este gobernante tomó el silencio de Jesús como un atrevimiento ¿cómo se te ocurre que a mí no me vas a contestar Jesús? ¿quién te crees que sos? y ahí sí llegó el momento de contestar y Jesús le respondió dice en el verso 11 y le hizo ver realmente quién era él y quién era Pilato ninguna autoridad tendrías contra mí le dijo si no te fuese dada de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene que ti que tú ¿sí? también en una ocasión Jesús estando con sus apóstoles Juan 16 12 momentos antes de despedirse de ellos ya de ir de partir a la presencia del Padre Jesús les anuncia acerca de su muerte su resurrección y que luego él partiría y ya no estaría con ellos ¿sí? ya no estaría físicamente con ellos si en el capítulo 14 de Juan les dice voy a dejar a un sustituto en mi parte voy a dejar a mi espíritu con ustedes el espíritu de verdad el espíritu santo y él estará con ustedes siempre hasta el fin del mundo pero Jesús les dijo en ese momento después de haber estado tres años con sus discípulos enseñándole toneladas de cosas importantes de la vida espiritual y del reino de Dios aún después de esos tres años de escuela teológica junto con el gran maestro ¿sí? aún después de eso les dijo tengo muchas cosas todavía para decirles pero no las pueden soportar ahora ¿sí? hay cosas que Jesús se las guardó en su momento que iban a ser reveladas por el espíritu santo años más tarde a sus discípulos porque todavía no estaban preparados entonces era tiempo de callar era tiempo de hacer silencio no era tiempo de hablar ya Jesús había hablado tres años con ellos y les había enseñado lo que ellos sí pudieron soportar pero todavía quedaban muchas cosas que les quería compartir entonces hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar tenemos que discernir cuándo cuándo es el momento a veces más vale llamarse silencio ¿en qué ocasiones es necesario esperar a que llegue el mejor momento para hablar? hay otras ocasiones en las que es necesario esperar a que llegue el mejor momento para hablar por ejemplo ¿cómo reaccionaría si alguien le dijera algo ofensivo? ¿cómo reaccionaría usted? ahí es cuando usted tiene que preguntarse ¿es el momento de hablar o es el momento de callar? lo más prudente sería detenerse y preguntarse si realmente hay que responder a esa ofensa que viene trayendo esta persona quizá la persona tenía buenas intenciones por ahí usted hizo un juicio equivocado de la intención con que venían esas palabras o quizá lo que dijo esa persona no era tan pesado no era tan grave no era una cosa de tanta importancia aunque sonó ofensivo pero por ahí no es una cuestión de tanta importancia no es como para que se encienda un bosque a partir de una comunicación agresiva si después de pensarlo cree que es necesario responder no lo haga mientras está enojado no lo haga mientras está enojado pues el enojo es mal consejero dice Proverbios 15 28 el corazón del justo piensa para responder el corazón del justo piensa para responder piensa para responder más la boca de los impíos derrama malas cosas wow que clara que es la palabra de Dios ¿no? ¿cuántos consejos comunicacionales encontramos en la Biblia? ¿sí? todos estos consejos amados que estamos leyendo todo esto que estamos aprendiendo es para luego ser aplicado en el ámbito del matrimonio y de la familia por supuesto de eso es allí avanzar allí es donde nos estamos enfocando que estos principios estos estos principios comunicacionales puedan ser aplicados en el ámbito de la familia mire este video después cuantas veces sea necesaria para que recuerde toda la palabra de Dios que ha sido compartida aquí para que realmente usted sea entrenado en esto a veces dejamos pasar lo que escuchamos como algo sin importancia y resulta que esas palabras eran tan significativas que nos podían cambiar la vida para siempre la palabra la palabra es creativa la palabra puede crear realidades la palabra puede crear una nueva realidad en su matrimonio una nueva realidad en su familia y aún en sus hijos nietos y bisnietos las generaciones pueden ser afectadas cuando la palabra de Dios es aplicada correctamente en nuestras vidas ¿si? este cuidado debemos tener al hablar con nuestra familia como dice aquí las palabras adecuadas en el momento preciso pueden ser la llave que abre el corazón del otro muy bien veamos ahora qué podemos decir qué podemos decir ¿por qué debemos seleccionar con cuidado nuestras palabras? porque las palabras pueden hacer mucho bien pero también pueden hacer mucho mal proverbios 12 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina ay 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 a ver aquellos que se creen sabios ¿cómo son tus palabras? acá tienes un parámetro acá tienes un test mírete a la luz de la palabra si tú eres sabio ¿qué dice la palabra? tus palabras serán medicina tus palabras curarán corazones heridos tus palabras llevarán sanidad al otro y no heridas causadas por golpes de espada ¿sí? hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada dice más la lengua de los sabios es medicina tenemos que aprender a hablar o no hemos hecho mucho daño con nuestras palabras un daño en algunos casos que ya ha llegado a ser irreparable irreparable Dios hoy nos está dando una oportunidad más nos está haciendo entender su consejo lo que su palabra dice para que nosotros corrijamos nuestro camino y todo lo que se rompió y se hirió se lastimó con las palabras usted tiene ahora el conocimiento para revertir esa situación y restaurar situaciones a través de la misma palabra en su boca transformando ahora su manera de hablar en una manera sabia que su diálogo sea positivo que su diálogo sea proactivo que nazca de usted ser positivo con el otro con gracia hacia el otro con favor hacia el otro ¿sí? llevando sanidad al corazón del otro y no golpes de espada siembra vientos y cosecharás tempestades dice un dicho de eso se trata esto cuando se utiliza la palabra de esta manera golpeando al otro ¿qué podemos recibir por respuesta y por cosecha si sembramos esa violencia no esperemos cosechar armonía? el salmo 64 verso 2 dice escóndeme del consejo secreto de los malignos de conspiración de los que hacen iniquidad que afilan como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga fíjense como lo expresa el salmista que afilan su espada como espada su lengua para golpear con palabras amargas al otro escóndeme dice el salmista escóndeme del consejo secreto de los malignos y de la conspiración de estos hombres que hacen iniquidad líbrame de esta gente líbrame señor de estas personas dice el salmista porque esas esas personas hablan de tal manera que sus palabras son como saetas que vienen a nuestra mente a herir con palabras de amargura con palabras de amargura que tremendo ¿no? el poder de las palabras la Biblia nos aconseja que no usemos palabras de este tipo palabras ofensivas la Biblia nos enseña a que usemos palabras animadoras edificadoras ¿sí? que ayuden a las otras personas Efesios 4 29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús ¿te das cuenta cuánto consejo nos da Dios en su palabra de cómo comunicarnos? que no haya palabras corrompidas dice en tu boca ¿sí? que las palabras que estén en tu boca sean las necesarias para la edificación del que oye para que el otro sea edificado porque si no sabes lo que haces cuando tú utilizas una comunicación amarga llena de enojo de ira de gritería y de maledicencia y malicia ¿qué dice ahí la palabra? ¿qué ocurre? versículo 30 contristas al Espíritu Santo de Dios contristas al Espíritu Santo de Dios o sea que no estamos dañando una relación horizontal solamente estamos dañando una relación vertical también no estamos dañando solo la relación con nuestros semejantes sino también con Dios en el momento que nosotros nos comunicamos con palabras corrompidas que no edifican el oído del otro sino que lo llenamos con saetas de amargura de enojo de ira de rencor con malicia y con maledicencia que terrible que terrible que terrible consecuencia que nosotros contristemos al Espíritu de Dios en nuestra vida cuando actuamos de esta manera que terrible consecuencia amados que no ocurra esto en nosotros dice la palabra antes seamos benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también a nosotros nos perdonó en Cristo Jesús cuidado cuidado con la abundancia del corazón Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca entonces de lo que abunde dentro tuyo será lo que va a salir si en tu corazón estás lleno de amargura de enojo de ira de contienda de disensión falta de perdón de rencor de deseos de venganza si estás lleno de eso ¿qué va a hablar tu boca? ¿qué va a expresar tu boca? Jesús lo dijo claramente de la abundancia del corazón habla la boca Mateo 12.34 o sea las cosas que decimos revelan lo que hay en nuestro corazón lo que pensamos de los demás inclusive si en nuestro corazón abundan el amor y la compasión nuestras palabras hacia los demás entonces ¿cómo serán? amables y compasivas amables y compasivas ahora ¿cómo podemos encontrar palabras deleitables? para decir ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos encontrar palabras agradables? porque miren nos hemos enriquecido nuestro diccionario mental con una cantidad de palabras amargas llenas de enojo de ira y de ofensa que muchas veces cuando queremos encontrar palabras agradables amables y compasivas el diccionario mental queda se tilda ¿sí? quedamos como se nos cuelga el sistema porque es como que no encontramos palabras con esas características ¿por qué? porque no hemos alimentado nuestro diccionario mental nuestro corazón no lo hemos alimentado con este tipo de palabras fíjense lo que dice el sabio Salomón precisamente llamado también el predicador en el libro de Eclesiastes allí dice en el versículo 10 del capítulo 12 dice procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad luego dice el 11 las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ¿sí? ¿qué hizo Salomón procuró hallar palabras agradables ¿cómo hacemos esto? pues investigando investigando una de las cosas que yo hice cuando era jovencito en la iglesia tendría 18 o 19 años yo me acuerdo que empecé a escuchar predicaciones que decían palabras tan difíciles para mi diccionario mental yo venía de un diccionario mental muy acotado ¿sí? entonces cuando empecé a escuchar ciertas palabras que se pronunciaban en las predicaciones yo pensaba ¿de qué está hablando este hombre? para mí era chino básico eso así que me di al trabajo de empezar a investigar ¿sí? y una de las primeras cosas de las primeras inversiones que hice en mi vida espiritual fue comprarme un diccionario bíblico en aquellos años no teníamos la bendición de tener internet hoy en día hay diccionarios bíblicos en cantidad en internet pero en aquellos años no, no teníamos internet así que todos estaban libros de papel me compré un buen diccionario bíblico y comencé a llenar mi mente con una cantidad de terminologías bíblicas que yo no conocía que son palabras agradables que edifican al otro entonces yo buscaba los significados de palabras ¿sí? y fui enriqueciendo mi diccionario mental hacer lo que hizo Salomón como dice aquí en Eclesiastes procuró el predicador hallar palabras agradables ¿sí? entonces nos tenemos que dar a esta tarea también si hemos aprendido palabras amargas palabras de violencia palabras ofensivas y nuestro diccionario mental está copado con ese tipo de palabras pues hagamos una limpieza mental hagamos una limpieza intelectual saquemos esas palabras matemos esas palabras que solo sirven para ofender y destruir nuestra vida y nuestra familia saquémoslas de nuestro diccionario mental y comencemos a llenar ese vacío ahora con palabras de gracia palabras agradables palabras que edifican palabras amorosas palabras misericordiosas palabras reflexivas hay millones de palabras en nuestro castellano tenemos un idioma que es riquísimo en palabras si riquísimo en palabras buenas y agradables para poder comunicarnos con el otro de manera que esa comunicación esté llena de gracia sazonada sea sabrosa esa comunicación con el otro y siempre en el otro quede edificación cada vez que habla con nosotros esto llevado al plano del matrimonio hace del matrimonio realmente un lugar agradable dan ganas de quedarse a vivir en el matrimonio cuando nos comunicamos de esta manera pero más importante aún escucha esto más importante aún es usar de tal manera las palabras ¿sí? no solamente conocerlas sino usarlas con la motivación correcta la Biblia dice fíjense lo que dice la Biblia en Isaías 50 versículo 4 dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado Dios nos puede dar esta capacidad ¿sí? si meditamos antes de hablar si paramos un momento si frenamos un momento si nos llamamos al silencio un momento diez segundos pueden hacer la gran diferencia diez segundos de silencio pueden hacer una gran diferencia en la comunicación matrimonial Santiago 1.19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre escuche el consejo de Dios todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios ¿sí? todo hombre sea tardo para oír y aquí cuando dice hombre se está refiriendo al género humano no está refiriéndose al varón ¿sí? varón y hembra todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír ¿por qué cree usted que tenemos dos orejas y una boca? hasta el cuerpo nos enseña esta lección para oír bien oír más bien dos por uno que sale de nuestra boca una boca y dos orejas prontos para oír y tardos para hablar es importante es importante que seamos también claros cuando hablamos cuando llegó el momento de hablar seamos claros por favor ¿sí? cuando llegó el momento de expresarnos ya aprendimos que hay un tiempo aprendimos que es bueno llamarnos al silencio aprendimos todo esto ok nos quedó claro ahora es importante que cuando hablemos que cuando respondamos que cuando nos comuniquemos con el otro seamos claro seamos claros seamos lo más preciso posible en Israel se usaban toques de trompeta para dar instrucciones al pueblo un tipo de toque para que el pueblo se reúna otro tipo de toque para que se levante el campamento y otro tipo de toque para que el ejército atacara al enemigo en batalla ¿sí? y otros tipos de toques de trompetas imagínense que pasaría si durante una batalla los soldados no pudieran distinguir el toque de trompeta y no supieran que instrucciones están dando a partir de ese tipo de toque de trompeta sería un desastre lisa y llanamente un desastre una confusión total en el campamento ¿sí? de manera parecida si no somos claros al hablar o si no andamos por las ramas cuando hablamos podríamos confundir a quienes nos escuchan ¿sí? por supuesto una cosa es ser claro escuche lo que dice aquí una cosa es ser claro y otra muy distinta es ser brusco al hablar sin tacto ¿sí? porque hay personas que detrás de esta careta de querer ser claros son bruscos ¿sí? y no hablan con tacto entonces dicen no, no que yo quiero ser claro en mi manera de hablar no, nadie dice que ser claro signifique eso 1 Corintios 14, 8 y 9 dice así escuche con atención dice si la trompeta de guerra no suena bien nadie va a alistarse para combatir así sucede con ustedes si hablan con palabras que no se pueden entender nadie va a saber lo que dijeron será como hablarle al viento ¿sí? entonces cuando nosotros nos comunicamos tenemos que usar palabras que el otro entienda tenemos que usar una comunicación estratégica de esto vamos a hablar más adelante el próximo domingo quizás vamos a hablar de esto de la comunicación estratégica ¿qué significa comunicación estratégica? cuando yo hablo con el otro y le pregunto después de que le dije 10 minutos algo y le digo ¿me entendiste lo que te dije? y el otro me dice sí me queda mirando y me dice sí, te entendí bien eso es una comunicación aparente pero no es estratégica estratégica es cuando yo le pregunto al otro ¿qué entendiste de lo que yo te dije? y cuando el otro me repite y me dice lo que entendió y eso coincide con lo que yo le quise expresar entonces se confirma que exactamente entendió lo que yo quise decir eso es estratégico ¿me entienden? porque si no muchas veces decimos algo pero resulta que el otro desde su subjetividad entiende otra cosa nada que ver con lo que nosotros quisimos realmente expresar o decir por eso es importante ser claros y estratégicos ¿sí? lo próximo domingo vamos a ver estos temas que son sumamente importantes entender a Jesús era fácil cuando él quería que lo entendieran ¿sí? porque también él habló para un cierto sector del pueblo de Israel para que no entendieran pero cuando él quería que se le entendiera él era muy sencillo y muy fácil de entender nadie ha sabido elegir sus palabras mejor que Jesús pensemos en su breve pero impactante sermón del monte que se escribe en Mateo capítulo 5 al 7 ¿sí? en esos capítulos está escrito un sermón extraordinario llamado el sermón del monte Jesús no usó palabras rebuscadas o difíciles de entender tampoco habló con rudeza o con brusquedad eligió expresiones sencillas y claras que llegaran al corazón por ejemplo él sabía que a sus oyentes les preocupaba conseguir el pan de cada día para tranquilizarlo fíjense lo que hizo Jesús les habló de las aves y de cómo Dios cubre sus necesidades luego les dijo que ellos eran como las aves y les preguntó ¿no valen ustedes más que ellas? ¿se dan cuenta cómo hablaba y enseñaba a Jesús? ¿con qué claridad hay sencillez? ¿sí? tan sencillo y tan poderoso al mismo tiempo para comunicar algo después que los hizo les hizo una una analogía con esto de las aves después les pregunto ¿acaso ustedes no valen más que un gorrión? ¿acaso ustedes no valen más que un pajarito? ¿cómo Dios si es capaz de cuidar a esos gorrioncitos y alimentarlos todos los días de su vida no lo hace con ustedes? ¿se dan cuenta? así de sencillo era Jesús ¿estamos en hora? bien ya vamos a ir perfilándose al final ¿sí? veamos ahora con más detalle este último aspecto ¿cómo decirlo? ¿cómo decir las cosas? ya hemos visto cuándo y qué pero ¿cómo lo decimos? ¿por qué debemos hablar con amabilidad? ¿por qué tenemos que tener esos actos o palabras amables con el otro? no sólo es importante escoger bien nuestras palabras sino también la manera en que las vamos a decir ¿se acuerdan? no sólo qué necesita escuchar el otro sino cuándo lo necesita escuchar y cómo se lo voy a decir cuando sea oportuno son todos interrogantes que me tengo que responder yo cuando Jesús habló en la sinagoga de su pueblo Nazaret la gente se quedó maravillada de su manera de hablar tan agradable ¿sí? esto dice en Lucas 4 22 dice y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decía pero ¿no es este el hijo de José? ¿cómo es esto? el hijo de José el carpintero ¿cómo? ¿de dónde salió ahora tremendo conferencista tremendo orador? ¿cómo es posible que hable de esta manera tan maravillosa? ¿sí? todos quedaban maravillados dice por las palabras de gracia que salían de su boca las palabras dichas de manera agradable son más convincentes y llegan mejor al corazón de la otra persona proverbio 25 25 15 dice la paciencia vence la resistencia la cortesía vence toda oposición la cortesía vence toda oposición ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? entonces hablando con amabilidad y tomando en cuenta escuche bien este aspecto tomando en cuenta los sentimientos de quienes nos escuchan Jesús al ver el esfuerzo que hacía la gente por escucharlo ¿qué sintió él? ¿qué dice la Biblia? sintió compasión sintió compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas a estas personas sintió compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas a estas personas ¿por qué? porque los vio que estaban como ovejas sin pastor Marcos 6 34 dice y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas ahora fíjense este Jesús que es nuestro modelo perfecto comunicacional aún cuando sus enemigos lo insultaban él nunca respondió con maldiciones en 1 Pedro 2 23 dice quien cuando lo maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente ese es el carácter de Jesús el carácter que nosotros debemos madurar para poder comunicarnos con la altura que Jesús lo hacía hablar con amabilidad de tacto es especialmente difícil pero se puede más cuando estamos con alguien como nuestra esposa con ella nos sentimos en total libertad de ser francos sinceros abiertos en la comunicación nos conocemos nos conocemos los trapitos como se dice vulgarmente coloquialmente entonces tenemos la libertad para hablar con esa persona de otra manera cuando hablamos con otras personas fuera del ámbito íntimo de la familia nos comunicamos de una manera muy agradable a veces ¿vieron qué pasa? hay esposas que me dicen yo no sé qué pasa pero mi esposo afuera es un sol afuera es un dulce mi esposo pero llega a la casa y se transforma en un león hambriento se quiere devorar todo ¿qué pasa? ¿se da cuenta? entonces se puede si usted lo puede hacer afuera lo puede hacer adentro también pero claro se torna difícil hacerlo adentro porque nos conocemos los trapitos afuera podemos ser hipócritas profesionales pero adentro no porque nos conocemos el uno al otro ¿pensó Jesús en algún momento que la amistad tan cercana que tenía con sus apóstoles les daba la libertad de ser groseros con ellos? como creemos a veces que podemos ser groseros a veces en el ámbito íntimo de la familia con nuestra esposa o con nuestro esposo al contrario por más que Jesús llegó a llamar amigos amigos los llegó a llamar recuerdan Juan capítulo 15 cuando Jesús dijo ya no los llamaré más siervos ahora los llamaré amigos aunque los llamó amigos nunca jamás les faltó el respeto a estas personas ni se comunicó con ellos de forma que no fuese para edificación de ellos Marcos 9.33 dice y llegó a Pernaumi cuando estuvo en casa le preguntó les preguntó ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿qué disputabais? ¿qué venían discutiendo en el camino? más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entre ellos miran las tonterías que estaban ellos discutiendo entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no y el que a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió a mi padre ¿sí? entonces Jesús lejos de discutir con ellos y ponerse a pelear con ellos les enseñaba de forma amorosa ¿sí? siendo muy pedagógico en su técnica de transmisión de conocimientos usando hasta ejemplos como este caso o en este caso un niño aun si alguien nos dice algo ofensivo entonces las palabras amables y bien pensadas pueden evitar la tensión tal como lo hacía Jesús Proverbios 15.1 dice la blanda respuesta quita la ira la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera recuerden áspera no se dice áspero con vuestras esposas decía el texto que leíamos domingos atrás más la palabra áspera hace subir el furor ok ahora entiendes por qué se pone tan furiosa tu esposa porque tú eres áspero así de sencillo entonces dejemos de ser ásperos ácidos y amargados dejemos de ser desabridos en la comunicación y eso era lo que significaba esta palabra áspero ¿sí? y cuando haya ira en el contraparte en la contraparte nosotros interpongamos una blanda respuesta hay un dicho que escuché una vez decir que me me asombró y aunque no está escrito en la Biblia no habría quedado mal ubicado si hubiese quedado escrito como un verso bíblico que decía ante una proclamación de amor hasta el diablo cae de rodillas hablando del poder del amor cuando nos comunicamos con amor aún el diablo cae derrotado frente a una proclamación amorosa por eso Colosenses 4.6 repito dice sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a los otros conclusión ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? como dijimos la capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos es un auténtico milagro un don de Dios sigamos el ejemplo de Jesús ¿cómo? escojamos bien qué decir cuándo decirlo y cómo decirlo así ayudaremos a los demás y le demostraremos a Dios que estamos usando bien el hermoso regalo que nos ha dado el don de comunicarnos nuestros pensamientos y sentimientos el uno al otro amén yo no no Gracias por ver el video.